El próximo 23 de enero arranca la temporada de declaración de impuestos en Estados Unidos. Este año sin ayudas federales por el coronavirus hay algunos cambios a la hora de reportarse al Ayarés y el proceso vuelve a ser prácticamente idéntico al de la campaña de 2019 antes de la pandemia. Los créditos que dieron por la pandemia ya están todos eliminados. Hasta ahora no han puesto ningún crédito nuevo. Simplemente los 3.600 dólares por niño que eran solamente lo que daban antes. Hay que tener listos como mínimo estos documentos. El W2 quedan los empleadores que pagan más de 600 dólares al año, los formularios 1099 que tienen que ver con los subsidios por desempleo o los planes de retiro y el formulario 1095 sobre los seguros médicos. La W2 con los 1099 es importante porque si los números no concuerdan con los que ellos tienen allá puede haber un retraso en los impuestos. Lo que muchos contadores ya dan por hecho es que este año podrían volver a haber retrasos con los reembolsos. Así que hay que presentar los impuestos cuanto antes. Hay algunos incluso que el año pasado se mandaron electrónicamente y vinieron a depositarlos en las cuentas en julio, en agosto. Tengo dos o tres casos que vinieron a depositarlos en diciembre. Para evitar una mayor demora recomiendan eso sí, hacer la declaración por vía electrónica y no manual. Se puede consultar el estado del reembolso a través del sitio web ayares.gov. Sin embargo, el ayares podría implementar algunos cambios antes del inicio de la campaña de declaración de impuestos que se alargará hasta el 18 de abril. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.